Rosina Popelo es un artista, él es un artista, artista, artista. El maestro y amigo mío, Andrea Sanetti, maestro Sanetti. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿tú cómo estás? Bien, bien, bien. Hola a toda la gente que te sigue. Hola, hola a todos. Sanetti, estoy aprendiendo en este momento el programa y veo que es Andrea Sanetti. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De qué se trata tu vida? Pues mira, soy un pobre hombre. Soy humorista, soy músico. Ya no sé qué soy más, si soy más humorista o soy más músico. La verdad es que ya estoy demasiado revuelto. Pero me gusta mucho combinar lo que hago con la reflexión. Entonces también de repente me gusta que la gente se conecte con ciertas piezas donde llegan directito al corazón más que a la risa. Bueno, la risa sale al corazón, por supuesto, pero me refiero a algo más sensible, más, ¿no? De todo, de todo, mi Gus. Oye, amigo, y... Soy el chambitas del espectáculo. Es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo porque eres concertista. Correcto, licenciado en piano. Eres músico. Es correcto. Eres cantante. Le pegas al baile. Cuentas chistes. O sea, hay que darle a todo, ¿no? Para comer. Y agua trenzada de bejuco. ¿Qué te decía? No, fíjate que sí. No, no, este es... Básicamente lo mío, lo mío, lo mío es el hambre. Entonces por eso ando haciendo esta... Le hago a todo. No, pero quién sabe. Yo un día descubrí que podía combinar todo y se ha funcionado. La gente nos sigue, gracias a Dios. Gracias a la gente. Muy padre, muy padre. Estoy muy contento con lo que hago, la verdad. Oye, querido Andrés Zanetti, y yo me quiero suponer que dentro de tus nuevas rutinas, algo, algo debe de haber del internacional mexicano nacido como tú en Guadalajara, Jalisco, peso pluma. Fíjate que sí tengo algo. Tienen que ir a verlo porque está... ¿Cuándo te vas a presentar? Estoy el 21 de julio en el Cuevón. 21, o sea, de mañana en ocho días. Estoy en el Cuevón el 21 de julio. El 22 de julio estoy en el nuevo Santa Fe Music Hall. ¿Ese es el nuevo Santa Fe Music Hall? Es nuevo, está increíble. De hecho, creo que soy el tercero. Primero va Carlos Cuevas, luego va Céspedes y luego yo creo. Oh, pura gente muy decente. Mi querido Carlitos, mi querido Pancho. Qué padre, yo no sabía que había un lugar así. Sí, lo acaban... De hecho se inaugura con Carlos, creo, con Carlos. Carlos es el que lo inaugura. ¿Cuándo? ¿Ya lo conoces? Ya lo vi, o sea, ya tuve el gusto de estar en una rueda de prensa con los dueños y todo. ¿Y quiénes son, eh? No sé, la verdad. ¿Para qué te he hecho mentiras? O sea, estaba el director, perdón, no dueños, perdón, el director del lugar. Y no tengo idea, pero la verdad es que yo estoy pensando llevarles el nuevo show, que tienen que... Por favor, vayan a ver el nuevo show, se llama Piano Man. Mi nuevo show... Te acordarás que mi show siempre ha sido como desparpajado, como sin pies ni cabeza. De repente se me ocurre cantar algo, lo canto. De repente toco algo, lo toco. No tengo mucha... Pues por primera vez en la vida hice un show estructurado que se llama Piano Man. Y tienen que ir a verlo porque es algo... Los que me han visto van a verlo completamente nuevo. Completamente nuevo. Señor. Oye, pero ya sabes físicamente dónde está este Santa Fe Music Hall. Sí, en Santa Fe. A ver, Saneti, Santa Fe es muy grande. Sí, pero yo vengo de Querétaro, entonces... No, 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 sí, sí este... ¿Cuánto hiciste de Querétaro a la caseta? No me lo vas a creer. Fue un día sumamente atípico el día de hoy. Porque me levanté a las 5.50 de la mañana y dije, voy a salir súper temprano porque últimamente hay accidentes terribles. Sí, sí, claro. De ida y de vuelta. Entonces dije, yo no puedo quedarle mal a mi querido Gus. Venga, pum, pum, pum. Y es de esas veces donde sales tan temprano y te toca toda la carretera vacía y también el periférico. Y entonces llegas aquí como a las 8 de la mañana sin nada que hacer. ¿Y qué hiciste? Me piqué los ojos un rato. Luego estuve contando... Me comí la cutícula de las uñas. Es una locura, pero es muy raro. La verdad es que es un malgur, ¿eh? Me pudo haber tocado 6 horas. Lo más que he hecho de México a Querétaro fueron 11 horas. No, eso no puede ser. 11 horas con mis hijos en el carro. ¿Pero a pie o qué? Pues ni a pie. Yo lo que dije, no, no, no. Fue horrible. Fue un accidente de esos, ya sabes, de un trailer que se lleva un camión de pasajeros. Fue una locura. Sí, está muy impredecible y muy feita. Oye, Andrés, a ver en ti. ¿En qué momento se encuentra la comedia de este país? Creo que hay muchos nuevos exponentes que se hacen llamar youtubers o que se hacen generadores de contenidos o influencers y demás, pero, pues antes, ¿qué diferencia hay entre ellos y Polo Polo? O sea, lo mismo, ¿no? Digo, con la grandeza de Polo Polo, por supuesto. Claro, Polo es Polo. Pero yo creo que esos son, esos son, son youtubers, son influencers, esos son. No he tenido la oportunidad de ver a fondo, de meterme a verlos así en YouTube, en las redes sociales. No, la verdad es que no tengo mucho tiempo, la verdad, este, Gus. Y por alguna extraña y mística razón, hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, mucho trabajo. Entonces, no he tenido mucho tiempo de meterme en las redes, a estar viendo a ver quién tiene su programa de YouTube, quién tiene su programa. No tengo, ¿no? La verdad. Ahora, ¿en qué momento se encuentra la comedia en este país? La comedia en este país es algo tan subjetivo, la verdad es que yo creo que es como, es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Ya todo es de todos, ya hay comedia para todos y ahí desde la comedia más grotesca y más, este, oscura, hasta la comedia más blanca sigue habiendo todavía. La gente creo que prefiere más la, ya la, la más agresivona, la comedia agresiva. La transgrededor, la transgresora. La transgresora, sí, sí, cómo no. Y honestamente, yo no la uso, pero yo veo a Dave Chappelle, por ejemplo, y me deje, me encanta Dave Chappelle, y si alguien es así, es Dave Chappelle, es brutal, ¿no? Entonces. Oye, pero con estas generaciones de cristal, ¿no se acota la posibilidad de ustedes, los humoristas? Mira, yo creo que no se puede, o sea, no se puede hacer comedia sin sarcasmo. Es imposible. Y el sarcasmo es lo que ofende. A mí en alguna ocasión salí, yo no uso estos, este, ¿sabes? Estos clichés de el naco, el la suegra, el gay, no me gusta, no me gusta la verdad. Pero en algún, en algún show dije algo y salió una señora ofendidísima y me dijo, es que estoy muy ofendida, me dijo, porque yo tengo un hijo que, como usted dijo, que, y le dije, señora, pero todas sus amigas me decían, por atrás de ella me hacían señas de que no le hagas caso, ¿no? Y las señoras que, sí, 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 las amigas, las amigas me decían. Acá, volteé a cámara, le hacían así. Sí, y luego me decían, ¿verdad que, verdad que estuvo muy mal lo que hizo? Y las amigas voltean y me dicen, no, estuvo muy bien, felicidades a Nettie. Entonces, yo lo que hice fue hablar con ella y decirle, mire, señora, si yo siguiera este patrón que usted me está diciendo, no podría hablar de nada, de nada. Si a usted le está doliendo lo que yo estoy diciendo es que usted tiene un problema dentro de usted, tiene que sanarlo para que salga y se divierta. Porque cada vez que digan algo de la condición de su hijo y usted se sienta ofendida, el que tiene el problema es usted. Usted está afilando el hacha del comediante, no el comediante, le dije. Ya no me dijo nada, ya se fue. Oye, mi querido Sanetti, tú como comediante, como cómico, como humorista, como showman, esa es la palabra, showman, ¿te llevas con los demás? O sea, ¿el gremio hay unión, se conocen o tú eres un águila solitaria dentro del mundo? Está bien raro, ¿eh? Eres como un águila solitaria. Sí, soy como un águila solitaria. Mira, he tenido, me hice buen amigo de Polo Polo, antes de que Polito. Qué grande, qué grande. Grande, muy grande y muy linda persona, además de las personas más educadas y más finas he conocido. Sí, claro, de acuerdo. Polo, me hice buen amigo de, bueno, me entendí muy bien con Andrés Bustamante, otro grande, otro gigante. Genial. Genial. Con él, con el costeño también en su momento, pero el costeño tiene como su vida, pero sí creo que soy un lobo solitario, ¿sabes? Y me dicen, ando, ando, y además como que nunca he perseguido la fama, es una cosa muy rara, soy un tipo muy raro, porque luego me dicen, pero van 20 veces que te hablo, cabrón. Entonces, o sea, para este programa, no saben el asunto, tuve que ir a verlo dos veces a su show, o sea, aparte de ver el show que me encanta y me nombro fan, siempre se lo he dicho desde que lo conocí, pero aparte de eso, iba a reclamarle, o sea, en el momento más álgido de nuestra conversación, ya en camaradería, en amistad y demás, con gente que se acerca y el camerino y demás, salía yo, o sea, net, y ya, ya ni la chingas, ¿cuándo va a ser mi programa? Un día, un día Memo del Bosque, en una comida, me dijo, bueno, ¿quién te crees, güey? O sea, todo mundo dice que eres así, es que, ¿sabes qué? No sé, no sé, híjole, no, no, qué bueno que me estás diciendo eso para pensar qué voy a decir en el minuto que cambió mi destino. ¿Por qué? Porque la verdad es que, no sé, soy un tipo, mira, no me impresionan los reflectores, me gusta hacer lo que hago, punto, disfruto hacerlo, haciendo lo que yo hago, y nada más, o sea, no, no, no busco, no busco mucho más, la verdad, que hacer feliz a la gente. ¿Eres casado? Soy casado, soy, felizmente, soy casado. No, no, así soy felizmente casado. Oye, pues vamos al programa, ¿no, amigo? Venga de ahí. Oye, gracias, amigo, por estar aquí. No, al contrario, gracias por tu espacio, mi gusto. Esta es tu casa, y aparte con mucho cariño y mucha admiración. Fuiste mi padrino, la primer lugar donde yo me presenté, el primero fue contigo, así que. Gracias a Dios. Oye, parafraseando al gran, como puedes darte cuenta, uno de mis ídolos es Benito Bodoque. Sí. Ay, gato, gato. Cuando, cuando Benito Bodoque era el gran violinista, el hazlo losla, don gato le compró sus guantes de box. Ah, me acuerdo. Porque decía que cada. Y me acuerdo del nombre del hazlo losla. El hazlo losla, claro. Porque cada uno de sus dedos estaba en un millón de dólares. Estaba, cuando tienes un seguro, ¿cómo se llama? Asegurado en un millón de dólares. Entonces les ponía sus guantes de box y Benito le sudaba en las manos y le pesaban. Te voy a comprar tus guantes de box también para que no cuidas. Por favor. Gracias, Areti, muy amable. Gracias, querido amigo.